Como dijo el señor dirigente, este problema viene arrastrándose desde hace dos o tres años atrás, tiempo en el cual no estuve yo en esta presidencia, sin embargo estoy aceptando el reto y asumiendo la responsabilidad para la solución de todos y cada uno de los casos que usted, señor cliente, me presenta. 2013, 2012 ha habido una expansión de las redes un poco alto y por esta razón la lectura que debía irse paralelamente con esto se sintió retrasada, no se tuvo lecturas. Señor cliente, este problema es mío, es de la empresa eléctrica Cotopaxi, no es culpa suya, repito, no es culpa suya, nosotros estamos aceptando la responsabilidad. Permítame leer los puntos que me entrega el señor dirigente e ir dando una solución al respecto. El primer punto dice, se suspenda de manera inmediata el cobro de tarifas. Ya está dispuesto esto, señor cliente, no se cobrarán las tarifas acumuladas que se ha venido haciendo. Nosotros tenemos los primeros diez días de cada mes para revisar el consumo suyo. Sí, señor cliente, son 135 mil usuarios que tenemos que revisarlos. Si es que se nos escapa uno de ellos, por favor, por favor, aquí estamos en la empresa para atenderle su reclamo y que usted se sienta satisfecho de lo que va a pagar si es que ha consumido. Sí, todos esos casos de no atención, que no exista un trato preferencial, que no exista un trato adecuado, también tenemos que solventar como un problema propio de la empresa. que se disponga un equipo técnico de revisión, ya sea dispuesto y está la gente de comercialización atendiendo todos los casos que hemos visto con esta tarifa acumulada. Ya llegará donde usted, señor cliente, y tenga la gentileza de indicarle su inconveniente. Se haga pública la lista de los usuarios que ya pagaron las tarifas excesivas. Señor dirigente, con usted coordinemos quién va a venir a aceptar esta lista que usted me solicita, que se le entregará. La información de las planillas, la información de los consumos, la información de las obras que se ejecutan son públicas. Nada es estratégico en este asunto. Por lo tanto, usted está en la obligación de solicitar el consumo, el detalle de su consumo. Garantizar la lectura de medidores, ¿sí? Tenemos falencia en la lectura de medidores. Señores, yo quiero hacer un pedido a ustedes. Vamos a hacer procesos de tal manera de que a través del procedimiento de ferias inclusivas, usted, señor usuario del sector rural, ponga un representante suyo para que, junto con personal de la empresa eléctrica, realicemos la lectura. O si no, que usted mismo, con su gente, con sus vecinos, hagan el trámite de lecturas y nos hagan llegar a nosotros. Obviamente, dentro de los procesos normativos legales de contratación. Las cartas de luz, que no se les ha estado entregando por el hecho de que hay la posibilidad de que las baje por internet. Sí, a lo mejor usted no conoce eso. Se está dando la disposición y hemos contratado la adquisición de las planillas que veníamos entregando. Hasta que eso se dé, si usted requiere su factura, el momento que haga la cancelación de su planilla, solicite a la señorita cajera que le extienda la factura correspondiente. No quiere dar. No. Tiene que dar. Tiene que dar. Me indica el señor dirigente, los medidores retirados y que se siguen cobrando. Esa lista va a ser conocida, va a ser entregada al señor dirigente. Y, si es que se le sigue cobrando, habrá que devolverse ese valor. No, no, quizás. Es así. El pueblo no venimos veganos, el pueblo venimos con una razón y gracias por entendernos. Solo queremos plantear una sugerencia, compañeros, en cada una de las comunidades. Sería importante que la empresa eléctrica contrate un miembro de la comunidad para que, directo al que conoce la realidad, que él sea el busero de las comunidades conjuntamente con la institución, compañeros. Eso no es un pedido como antes se hacía y nosotros podemos tener un reclamo directo al compañero que tece. Pero ese compañero que se ha contratado tiene que también tener un sueldo, compañero, porque no puede también trabajar así como posición, compañero. Muchísimas gracias. Eso mismo a cabello de indicar. Esas se llaman las ferias, esas se llaman las ferias inclusivas. Señores, señores, el pedido es que se conteste esto en 30 días. No, compañeros. La semana siguiente es corta. En la siguiente semana ya tendrá usted la respuesta. Por favor, yo quiero dejar bien en claro, las tarifas de la dignidad que se ha indicado que ya no existen, estas siguen en vigencia, siguen en vigencia. Existe el subsidio cruzado que es una ayuda adicional a todos ustedes. Existe el bono por la tercera edad y por discapacitados, que tienen que hacerse ustedes, acercarse con la cédula y hacerse beneficiarios de todos estos beneficios. Todo esto se está cumpliendo y si es que no existe, y si es que no están satisfechos, por favor, hacer que sea acá a la empresa, si es que la señorita no le atiende, por favor, para eso estoy yo, para eso usted me está pagando el sueldo. Muchas gracias.